Para ti Que sigan la rumba Mezclando un vivo Desde Pacatatiba para Colombia El original Estas son las viejitas Pero buenas Me trago la tierra Como estoy de pelado Y mi negra quiere Que yo le entre al mercado Ayer me fui de parranda Con la hija de don Arturo Y quería que yo le diera Y génerito por el mal que le gusta Le sabe ¡Jumpa, jumpa! Ayer me fui de parranda Con la hija de don Arturo Y quería que yo le diera Y génerito por el mal que le gusta Al que le gusta le sabe Muy contenta le decía Yo quiero tocar trompeta Ni corto ni perezoso Le toca y vuelas Al que le gusta le sabe Y como estaba bailando Llevando muy bien el ritmo Mi negra tan descarada Me fue agarrando del chí Al que le gusta le sabe Ayer me fui de parranda Con la hija de don Arturo Y quería que yo le diera Y génerito por el mal que le gusta le sabe Y después me fue diciendo Que quería tocar marimba Y le dije yo le enseño Y le toca y vuelas Al que le gusta le sabe Muy contenta le decía Que quería tocar trompeta Ni corto ni perezoso Le toca y vuelas Y como estaba bailando Llevando muy bien el ritmo Mi negra tan descarada Me fue agarrando del chí Ay que le gusta le sabe Échale más música DJ Se prendió la fiesta Todo el mundo a gozar En el huila hay que buscar El gallito pa' bailar Una linda ovita Yo la quiero pa' mí El paso la tiro así Bailando el kikiriki De arriba me voy No me esperen por aquí De allí paso a campo alegre Bailando el kikiriki Si llego a Garzón Me están esperando allí Porque llevo el corazón Buscando el kikiriki Paso por Palermo Bailando el kikiriki En las fiestas de San Pedro A ver qué tiene pa' mí Ay mi linda ovita ¿Qué tienes pa' mí? Una lechocita y un gallo kikiriki Mi linda chusquita Dame un beso aquí Y también bailemos Porque el kikiriki Mi linda chusquita y un gallo kikiriki Y también bailemos Que el kikiriki Yo necesito una negra que me comprenda Y me dé su amor Yo necesito una negra que me comprenda Y me dé su amor Pa' mi puede ser bien hasta bien Arizona Bien con bambona, boquitón, boquitón, boquitón Que sea pa' que te oxida y venga letras como yo no Esto no es que tenga Yo necesito una negra que Y en todo es que tenga Yo conmigo buena intención Eso sí Y en todo es que tenga Pero qué hombre Y en todo es que tenga Y en todo es que tenga Bien y así con su corazón Me trago la tierra como estoy de pelado Y mi negra quiere que yo le entre al mercado Me pide zapatos Me pide un vestido Y ropa interior Y yo bien jodido Ay, yo no se mine Yo no se mine Yo no se mine Yo no se mine Si le entro al mercado Dice papacito Lo quiero más grande Está muy chiquito Que quiere un mercado Como el de Bustamante Un mercado bien bueno Un mercado bien grande Ay, yo no se mine Yo no se mine Yo no se mine Yo no se mine ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo no se mine Yo no se mine Yo no se mine ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo casarme no quería Fue mi suegra Que me hizo una hechicería DJ Angel Único Yo no se mine No se mine No se mine Yo no se mine Yo no se lo que me pasa Ni lo que me sucedió Tan solo sé que en mi casa Todos mandan menos yo Por la noche mi mujer Iba saliendo a parrandear Y llega el amanecer Ahí queriéndome rematar Maldigo, maldigo Mi suerte negra Casarme, casarme Yo no quería Yo creo, yo creo Que fue mi suegra Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Conceso del dominejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Conceso del dominejo Y ya me están empezando Hasta el estrupe del labrente Lo que más piedra me da Y que más me causa pena Es ver que todos se van A gozar con sus morenas Y yo que estoy desgraciado Con esta suerte tan negra Tengo que estarme acostado Acompañando a mi suegra Y maldigo, maldigo Mi suerte negra Casarme, casarme Yo no quería Yo creo, yo creo Que fue mi suegra Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Conceso del dominejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Conceso del dominejo Maldigo, maldigo Mi suerte negra Casarme, casarme Yo no quería Yo creo, yo creo Que fue tu mami Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Conceso del dominejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Conceso del dominejo